Muy buenas a todos chavales, aquí el Dr.Pollo Antes de empezar el vídeo os quería comentar una cosita Sabéis que dentro de nada viene la DreamHack Pues os quería decir Que aparte de estar allí Porque voy a estar allí todo el fin de semana El día 15 de 6 a 8 De la tarde, estaré En la DreamHack, en el stand De Movistar Para jugar unos partiditos al FIFA Con vosotros, como no Así que chavales, ya lo sabéis Más de HMovistar y estaremos allí Veniros a jugar un partidito conmigo, ¿no? A ver si me ganáis, venga, ¡vamos! Ahora sí, dentro vídeo ¡Míralo, vaya pase! ¡Atención que sale por dentro! ¡Hostia, que me agrada! Por Dios, que me has dado ¿Quieres tener mi equipo de barcos y put? En la descripción la página de monedas más baratas Y en total español Y duplica tus monedas con packs increíbles Y apostando en UT Coin Bets Consigue tus juegos y códigos live En G2A ¡Muy buenas a todos! Aquí el actor Aguayo ¡Bienvenidos a un nuevo video de los mejores futboles digitales! ¡Bienvenidos a una nueva serie! ¡Fooddraft Troll! No sé, no sé por qué lo he dicho así Me ha salido así, chavales Me ha salido así Bueno, chavales ¿De qué trata este futdraft Troll? A ver, es una serie En la que vosotros Participáis de manera muy directa Muy, muy directa Ya que seréis vosotros los que elijáis Tanto el castigo Como las troleadas Os lo explico Digamos que en cada episodio Cada temporada Será de una miniserie de cuatro capítulos Ya que el futdraft tiene cuatro partidos ¿No? En el primer partido pues habrán dos normas En el segundo dos normas Tercero dos normas Así, ¿no? Hasta que gane o pierda ¿La cosa cuál es? La cosa es que, por ejemplo, yo Para empezar Tengo que ponerme cierto tipo de normas Por ejemplo En el episodio de hoy Voy a empezar Con que tengo prohibido Coger cualquier jugador No lo puedo poner O sea, si lo pongo en la reserva Vale, pero los suplentes tampoco Por lo menos intentarlo Cualquier jugador de la BBVA Lo tengo prohibido Y encima el partido Tengo que empezar perdiéndolo Dos a cero O sea, me tengo que meter Dos goles en contra Y remontar el partido Esa es la, digamos Troleada del primer episodio Entonces ¿Qué pasa? Que hay cuatro partidos, ¿no? Si a lo largo de los cuatro partidos Vosotros me vais proponiendo troleadas Entonces Imaginaos Vosotros en los comentarios Yo cogeré los más votados ¿No? Entre los más votados No cosas que sean imposibles No en plan Métete diez goles en contra Eso no Pero Yo cogeré Los comentarios más votados Y escogeré dos cosas Habrán dos troleadas Por partido Entonces Imaginaos que por ejemplo Vosotros ponéis un comentario De en el siguiente Tienes que jugar En el siguiente partido Tienes que jugar Con un jugador De portero Con X jugador Si es muy votado Pues sería Una de las siguientes Troleadas O no puedes Hacer Goles de cabeza O yo que sé Cosas así O sea Cualquier cosa Que se os ocurra Me podéis trolear Para el siguiente partido Deciréis Seréis vosotros Los que decidéis En el siguiente partido Que dos cosas Me vais a trolear Ahora bien Si pierdo Tiene que haber alguna penitencia Así que también Ponerme Que penitencia Puedo tener Si pierdo Claro Se supone que tengo que ganar Y se supone que tengo que continuar Hasta llegar a ganar Si gano el FUTRAF Pues es que soy el puto amo Y me la he sacado Si no Pues Penitencia Así que Proponerme también Vosotros La penitencia Así que Tenéis muchos comentarios Que poner chavales Bueno Vamos allá Vamos a por el primer episodio Eh Lo dicho No puedo coger El jugador de la BVVA Y me tengo que meter Dos goles en contra Tengo que ganar El primer partido Así Vamos allá Bueno Venga Vamos allá Chavales Recordad No puedo coger Ninguno De la BVVA Esta me gusta Esta me gusta Para jugar Me gusta la 4-3-2-1 ¡Ey! ¡Bueno! Pues nos vamos con Ibra ¿No? Nos vamos con Ibra De delantero Bueno Un Di María Para acompañarle Ni tan mal Cavani Cavani ha fallado Bueno Cogemos aquí a Marco Reus Por ahora Ahí lo dejamos Hombre Ese Vidal Ese Vidal Ese Vidal Imen of the match Vamos a ver Bueno no nos va en ninguno Porque ha salido Serie A Y eso Pero bueno Cogemos a Pjanic Luego lo cambiamos Y ya está ¡Hombre! ¡Hombre! Si salen leyendas Apaga y vámonos Yo que pensaba que no salían Bueno, 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 bueno Vale Metemos a Corchia De la Ligue 1 Pelocho O Tiago O ninguno Venga, Boateng Boateng por la otra parte de la Bundes Ahora Pelocho O Tiago Bueno O este Vale, bien Bien, bien, bien Ahí, bien Un lateral izquierdo de la Bundes Este sí Ah, ninguno Bueno, esperemos que salga luego Y un portero Que nos valga bien Venga, vamos allá Vamos a ver si sale algún portero Venga, ¿en serio? Joder Flipa Flipa que no se le ha ido ningún portero Uy, ese Venatia Se Venatia Por lo menos por meterlo por aquí Se podría Eso es, eso es Vamos a Van Der Biel Por la derecha Podríamos ponerlo aquí De momento Aunque nos vendría bien un MC De la No A Nargi mismo Pero un MC De la Ligue 1 Oh, no Bueno Nos vamos a Kagawa A ver No Vale, vale, vale Pues nada Seguimos abriendo Vamos Sánchez Lo dejamos ahí En la recámara Aquí solo puedo coger a Maicon Es el único que puedo coger Uy Es Ay Delantero Kapani delantero Pero bueno Lo podemos poner Ahí por Van Der Biel Bueno, sí Mina Hostia Ostia, mira Da igual Lo dejo en la reserva No puedo cogerlo Pero bueno Lo dejo en la reserva Se me ha ido la bola Concretamente Vale Taupin este A lo mejor mejor que Kapani Por lo menos cogemos más química Pero Kapani lo dejamos ahí En la recámara Vale Aquí Da igual el que coja Y aquí también Da igual el que coja Vale Bueno, pues chavales Vamos allá Este es el equipo que nos ha salido Bueno Nos ha faltado poco Para conseguir toda la química El portero no me convence Pero bueno Es lo que hay Venga Vamos allá Chavales Vamos a por el partido Ninguno de la BVA Excepto Mina Pero está ahí en la reserva No va a jugar Y me tengo que meter Dos goles en contra Veremos qué pasa Bueno Ya hemos encontrado rival Y bueno Bueno Un buen equipito Ojo con Ronaldo Lewandowski Aubameyang Robben Y Bale Ojo, cuidadito Y nada más en la portería Vamos a ver Vamos a tener cuidadito con esto Ahí estamos Venga Primer gol Primer gol Bueno, el portero ya decía yo Que yo no confiaba mucho en el portero Bueno Pues eso Tranquilo, tranquilo Esto es una cámara oculta Venga Ahora sí Dos goles en contra Y ahora sí Ahora tenemos que remontar el partido Vamos allá Venga Vamos allá Ahora sí ¿Qué viene María? Pues no hemos empezado mal No hemos empezado mal Se la saca arriba Y le meto un balabé de bala Ahí estamos Ahí lo tiene, Zibra Vamos que puede ser ya el segundo ¡Qué bien, Zibra! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Mierda! Se coló el pase ese atrás Bueno, no pasa nada Bueno, no pasa nada Va, 3-1 Venga ¿Cuál da mía? Fuerta Te has dormido, tío ¡Te has dormido! Bueno, va Venga 4-1 Joder Ahí lo tiene ¡Qué bien! ¡Vamos! Toma, bolazo Venga, 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 venga Vale, como en el principio No pasa nada Es como si hubiéramos perdido 30 minutos Venga, vamos allá Penalti, penalti Ya decía yo, digo, hostia Vale, vale Bien, bien, bien Y encima roja Espérate que esto se pone bien Espérate que echan a Mustafi Vamos a ver Y Bra No puede fallar nada ¡Vamos! ¡Vamos! Y vamos, vamos a poner a Wall ¡Sí, señor! Venga, 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 venga ¡Se puede! ¡Qué buena! Sigue ¡Qué golazo ha metido! ¡Por Dios, sí, señor! Ahí estamos Bueno, solo en la primera parte Hemos remontado Los cuatro goles A ver, eran dos Pero he tenido dos contratiempos Que me han metido dos goles Pero cuatro-cuatro ¡Vamos allá! ¡Qué bien, Roy! ¡Qué bien, Roy! ¡Madre Dios! ¡Ahí está Roy! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Lo ponemos por delante! ¡5-4-1-63! ¡Qué grande, Roy! ¡Míralo! 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 ¡Vaya fase! ¡Atención que sale por dedo! ¡Oh, qué te agrada! ¡Ja, ja, ja! ¡Por Dios! ¡Qué mal ha dado! ¡Oh, no! Hombre, realmente falta, falta ¡Ojo! ¡Se equivoca a mi rival! ¡No sé qué coño hace de atención! ¡Porque tiene la pelota Royce! ¡Y se va del primero! ¡Como que no tiene la cosa! ¡Se va del segundo! ¡Y se la deja solísima! ¡Di María! ¡Di María que no puede fallar! ¡Ahí estamos! ¡Llega el sexo! ¡Golito de Dí María! ¡Y 6-4, chavales! ¡Vámonos! Realmente sería un 6-2, ¿no? ¡Pero bueno! ¡Bien, Di María, bien! ¡Vale, buenísima! ¡No, falta! ¡Eh, falta! ¡Qué bien visto! ¡Qué bien! ¡Eh, hostia! ¡Se había ido solo, eh! ¡Se había ido solo! ¡Y, brá, tío! ¡Vamooos! 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 ¡No, que no sé por qué me han dejado sacado ahí, pero bueno! ¡7-4 finalmente! ¡Ahí a la cámara, Raúl! ¡Vamonos! ¡Vamonos! ¡Sí, señor! ¡Ah! ¡No me dejan hacer el último ataque! Pero bueno, finalmente acabamos ganando el partido 7-4 Tuvimos ahí un contratiempo de que nos metieron dos goles Pero nos supimos superponer y llevarnos la victoria, claro que sí Así que, ¡desafío completado! Bueno, chavales, ahora proponerme vosotros desafíos, dos desafíos, para el siguiente episodio Ya sabéis que serán, pues, los cuartos Eh, los más votados, o entre los más votados, elegiré dos Dos que serán los que, de esto, no pongáis cosas imposibles En plan de 10 goles en contra, ¿no? Porque eso no se pueda hacer Pero bueno, los dos más de esto Y también ponerme una penitencia por si pierdo Ponérmela también Así que, espero que os haya gustado Si os gusta la nueva serie, que es en media de fudra Pero también jugamos Así que, ¡machacate el botón de like! A ver si llegamos a los 10.000 likes para que se vea el apoyo No olvidéis suscribiros Un saludo a todos y hasta el próximo ¡Bah! Si record formando no tengo rival Termino otro vídeo y me ponga a editar Me querrán imitar Si me ponga a gritar, evitar, evitar con mi rap Sin configurar El mejor fútbol digital con pollo Y su canal más bien Su corral abre un pack y me sale un pelo hecho de oro Suscríbete Para más vídeos, más vídeos, más vídeos, más Suscríbete Una vez más el plazo un pollo ¡Ah!